En este tema, tienen que prestar mucha atención a lo que vamos a hablar con la doctora Mónica Warman, que es médica pediatra y endocrinóloga. Se han dado casos donde los niños de pronto alcanzaron la pubertad mucho antes de lo que se podría haber esperado. Esto es un problema, se arregla, está todo bien, es un proceso natural. La asomamos a la doctora Mónica Warman, porque es endocrinóloga, vamos a tocar este tema. Doctora Mónica, ¿cómo estamos? Un gusto hablar con vos. Gracias, encantada, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, por favor, gracias a vos. Como lo estábamos diciendo fuera del aire, Mónica, resulta que los chicos y chicas se desarrollaron antes. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos asustamos? ¿Actuamos en consecuencia? ¿Dejamos que la naturaleza haga su labor? Bueno, si te parece bien, damos un pantallazo. Perfecto. Cuarta normal y por qué a veces se adelanta y qué condiciones desde el punto de vista familiar y médico hay que tener para favorecer la salud integral de estos pacientes. Perfecto. ¿Ok? Hacemos eso entonces. Entonces, déjame empezar diciéndote que el crecimiento es un excelente indicador de salud en la infancia y que desviaciones por fuera del rango normal, tanto de peso como de talla, pueden poner en evidencia a veces un problema pediátrico complejo. Y para eso tenemos que trabajar juntos la familia, los padres y los pediatras y los pediatras endocrinólogos. Entonces, ¿qué pasa? La pubertad consiste en la aparición de lo que nosotros llamamos caracteres sexuales secundarios y forma parte de la adolescencia. La adolescencia es un proceso de transición donde los cuerpos de los chicos pasan a ser cuerpos adultos. Y en la raza humana, este proceso dura aproximadamente entre tres y cuatro años y empieza habitualmente a los nueve años y medio en las nenas y a los diez años y medio en los varones. ¿Por qué pasa esto? Porque el tiempo de por qué y cuándo empieza no se sabe, la mayoría de los chicos empiezan a esa edad y la manera de empezar es empezar con pequeños cambios físicos que responden a situaciones bioquímicas, o sea, hormonas que produce el cuerpo. Las hormonas son sustancias que circulan en el cuerpo, como los pasajeros de un colectivo, y en cada parada, cada subida y bajada actúan. Entonces, en la pubertad lo que se activa es el eje para que trabaje el ovario en las nenas y el testículo en los varones. Perfecto. El ovario y el testículo, por una orden de una glándula, que es como el chip de la computadora del cuerpo de todas las hormonas que está en el medio del cerebro y que se llama hipófisis. En un tempo determinado, habitualmente entre los once y los doce, este chip empieza a pedirle al ovario y al testículo que trabajen. El ovario y el testículo empiezan a trabajar, como quien pone en funcionamiento una fábrica, y forman lo que llaman las hormonas femeninas y masculinas, nenas y varones, que recorren el cuerpo y actúan a donde tienen que empezar a actuar. En las nenas empiezan por las mamas, el vello, las características clínicas de cómo la distribución de la grasa se modifica, y en los varones comienza a partir del agrandamiento testicular. ¿Correcto? Esas entonces son, pues yo te quería preguntar justo, Mónica, sobre esos señales para que tengamos en cuenta que se está experimentando la pubertad, ¿no? Bueno, ¿hay algún diagnóstico preciso que nos pueda dar también indicio de esto? Bueno, por eso, cuando cambia el tempo de pubertad, cuando empieza antes, el ovario, que no sabe por qué le pide la orden que trabaje antes, o el testículo que trabaja antes, se adelanta. Y empiezan los signos clínicos antes de la edad habitual, social, digamos, de alguna manera, porque hay que entender también que la adolescencia implica cambios psicosociales muy importantes para estos chicos, y si esto se manifiesta antes, tiene graves repercusiones dentro de los pares en los pacientes miátricos. Entonces nosotros definimos a la pubertad precoz como la aparición, nosotros decimos caracteres sexuales, pero son los cambios físicos que ocurren antes de los ocho años en las nenas y de los nueve en los varones. ¿Y cómo se ven esos cambios? Se ven por la aparición de los cambios físicos, el crecimiento mamario, el aumento testicular, y por eso empecé diciendo que el crecimiento es un parámetro de salud, porque no hay que ser médico para decir en la adolescencia, es tirón que pegó. Cuando los chicos hacen la pubertad temprana, también crecen muy rápido, y es muy importante cuando los pediatras hacen el examen físico de los chicos en los controles, las mediciones, porque si uno evalúa que el chico creció más de lo habitual, es necesario, absolutamente necesario, revisarlo de una manera completa para estar atento a la aparición de los signos. Bien. Doctora, consulto desde la total ignorancia. La naturaleza se expresa, un chico o una chica, como usted dijo, aproximadamente entre los 10, 11 años y dura 3, pero resulta que de pronto a los 8, 8 y medio, ya empiezan a manifestarse estos cambios. ¿No? La naturaleza actuó, pero es nocivo, le hará mal a ese cuerpito en el futuro, más allá de lo que le pueda llegar a pasar socialmente, orgánicamente. ¿Es complicado? En las nenas, el 99,9% de los casos es de causa idiopática, quiere decir que no se sabe por qué, pueden influir factores ambientales, que son muy importantes, pero no los podemos diferenciar, ahora están muy de moda los disruptores endócrinos, los fitoestrógenos, etcétera, pero tampoco uno lo puede asociar directamente a eso y no tiene realmente ningún valor para lo que signifique patología en sí. En las nenas, en los varones, el 50% de las veces hay que investigar patologías más importantes, porque para que el ovario se active, el ovario se activa porque recibe la orden de la hipófisis. Ok. Esta hormona actúa y, bueno, hay que evaluar determinadas condiciones clínicas para estar seguros de que estos pacientes no tienen una enfermedad más importante concomitante, aunque, debo reconocer, y ahora están descritas causas genéticas donde los varones se dan de una manera más frecuente que las mujeres. Lo que sí es una cosa absolutamente de certeza es que requieren un control médico estricto, continuo, para evaluar este diagnóstico y ver en qué condiciones está la población. Ahí va la pregunta de recién, doctora, porque escuchamos por ahí, en un caso muy particular, muy cercano, que esto podía repercutir, si no se trataba, podía repercutir en que esa personita no creciera, se desarrollara como adulto, pero no creciera de tamaño. ¿Se dan estos casos? Por eso le preguntaba si puede ser peligroso, si puede ser nocivo, por ahí iba. Lo que pasa es lo siguiente, cuando el ovario empieza a trabajar y forma las hormonas, nadie le puede pedir a esas hormonas, a esos pasajeros de ese colectivo, que se bajen solamente en los cambios corporales. Y acá volvimos al estirón puberal. El hueso es un receptor muy importante de la hormona sexual y entonces estos chicos crecen antes y por lo tanto se cierran los cartílagos de crecimiento antes y ahí sí pierden talla de una manera importante. Por eso es fundamental hacer un diagnóstico de certeza de la patología de base y, para adelantarme un poquito, hay tratamientos que pueden permitir normalizar esta situación, volver a esas nenas y a esos varones a una condición de prepubertad y en ese contexto, superado el tiempo de tratamiento, se los libera y vuelven a ser iguales a sus pares. Doctora, yo le quería consultar finalmente si o cómo influye el factor hereditario en esto del desarrollo de la pubertad precoz. No desde la pubertad precoz, sí las causas genéticas, que ahora hay de estos tres o cuatro genes, que como te expliqué son más comunes en los varones, ¿entendés? Pero no, el factor hereditario no, no se sabe por qué. El tratamiento, quiero aclarar, es plan médico obligatorio de emergencia, o sea que independientemente de la cobertura o no, es muy caro, pero está al acceso de cualquiera y cualquier paciente merece ser tratado en este contexto, porque tiene 100% de cobertura por parte del Estado. Bien. Doctora, una hermosa charla que hemos tenido con usted como para, no digo encender la alarma, pero sí estar muy atentos a estos cambios. Puede ser que sea simpático, puede ser que incluso la misma personita se lo tome muy bien porque los tiempos han cambiado, pero abrir los ojos, sí estar muy atento a este tipo de cambios. Están aquí, sobre todo en este tiempo, donde las diferencias con los pares se notan mucho y los chicos reírseles. Permitime dar tres conceptos muy importantes. En común, los primeros dos años de vida, que algunas nenas tengan crecimiento mamario. Eso no es pubertad precoz, eso retrograda solo y no hay problema. El otro factor a considerar, que incluso tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con los grandes movimientos sociales, como cuando se pasaban chicos de Europa del Este a Europa del Oeste. Y mismo en la pandemia, al mejorar la nutrición, se desencadenaba la pubertad precoz. En pandemia, al tener tantos chicos encerrados, que cambiaron su alimentación, porque esto está regulado por la insulina y la insulina a su vez actúa sobre el sistema nervioso pidiendo a los ovarios y a los testículos que trabajen. La otra situación similar es la adopción, donde los chicos reciben mejores condiciones psicoafectivas y de esa manera, y de alimentación, y ahí también pueden adelantar los grados de pubertad. Entonces, hay que tener en cuenta, todo esto tiene tratamiento y la respuesta es muy, muy buena. Y si me permitís decir una última cosa, que es lo que nosotros siempre decimos, es que nosotros no podemos ayudar a una persona a que cambie el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de esa persona. Por eso es muy importante, en conjunto, con los pediatras, con los endocrinólogos pediátricos, con Mendoza y muy buena, y con las familias, pidiendo, cuando la madre dice, tengo miedo que tenga algo, escuchémosla, porque hay que buscarla. Qué buen mensaje, doctora. Le agradecemos mucho y como decíamos recién, hay algunos mensajitos también que replicaban lo que usted estaba diciendo, estaban escuchando y actuando en consecuencia. Encender la alarma. Gracias, doctora, por informar y concientizar y demostrar los ajustes de vida, ya que estos niños comienzan a hablar de otra forma. Dice por acá, en la provincia de Mendoza, doctora. Muchas gracias a ustedes por la difusión de esto, es algo que hay que tener en cuenta, y lo que necesitan, siempre estoy a disposición. Igualmente, doctora, que le vaya muy bien. Hasta la próxima. Estamos charlando con la doctora Mónica Wormann, endocrinóloga y pediatra, que esto es lo importante.